Estamos aquí presentes con la doctora Paola Aguirre, conformamos la comisión hacia el censo hacia el censo 2023 que tendría que, 2022 en realidad que tendría que haber sido dentro de la asamblea legislativa departamental y dentro de nuestras atribuciones por supuesto está fiscalizar este proceso. Estamos sumamente preocupados que se hayan tomado decisiones unilaterales de suspender este proceso tan importante y tan fundamental para todas las instituciones y para toda la población de este departamento que alegremente hayan dicho que se iban a tardar dos años más en volver a elaborar este proceso. Para nosotros eso es una aceptación de malversación de fondos, de no haber hecho lo que tenían que hacer, de incumplimiento de deberes. Creemos que se les tiene que iniciar procesos porque aquí se han erogado recursos. Estamos pidiendo saber cuál es el estado del proceso preparatorio para el censo que tenía que haberse llevado a cabo en noviembre. Saber y tener documentación exacta de qué es lo que han hecho para ya tener base y que analicemos el posible inicio de procesos en contra de las autoridades correspondientes. Por culpa de ellos no se puede hacer el censo como dice la ley. Por culpa de ellos no van a poder cumplir los plazos que dice la ley. Más de 360 instituciones se han reunido a exigir explicaciones. Estamos simplemente exigiendo una reunión, información, que vengan y que al departamento más grande y más poblado de Santa Cruz, el departamento que más aporta al PIB de la nación, vengan y le expliquen técnicamente por qué quieren suspender el censo hasta el 2024 y que nos digan técnicamente cuándo puede ser lo más antes posible que ese censo se lleve adelante. No queremos creer que esto es político, no queremos creer que esto es un tema de manipulación de presupuesto, de un tema de manipulación de fechas para por un tema de las elecciones que se vienen. Queremos que nos expliquen técnicamente por qué un censo que se tenía que haber hecho en noviembre ahora se van a tardar dos años más. O sea, no hicieron nada. ¿De qué sirve que tengamos un Instituto Nacional de Estadística si desde el 2012 pudieron preparar el censo que estaba contemplado para el 2022 y no lo hicieron? ¿De qué sirve la Procuraduría General del Estado que sólo le genera a Bolivia y a los bolivianos pérdidas millonarias por no tener la capacidad y la responsabilidad de llevar adelante los juicios? Que sepa el gobierno de que Santa Cruz ha dado este ultimátum, ultimátum en el ejercicio de derechos constitucionales como es el de la protesta pacífica. Santa Cruz va a manifestar su repudio a esta decisión arbitraria de postergar el censo hasta el 2024. Gracias. 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 Gracias.